Amigos, España vive momentos muy oscuros, de mano del tiparraco que acaban de ver ustedes. Ese que dice que cambia de opinión. Hoy hemos visto la foto de la infamia. La foto como ese esperpento llamado Bolaños, ese tipo que cuando se le hace una radiografía se le sale en el cerebro dos cucarachas jugando al ping-pong, pues riendo con Junqueras, el que dice que es una raza superior. O sea, una raza superior de jabalís, amigos. 15.000 millones de euros se le va a perdonar al golpismo. Y esos 15.000 millones de euros los van a pagar ustedes. Encima, hoy el acuerdo con Esquerra Republicana, ojo, que dice también que le van a ceder los cercanías. Pero por otro lado tenemos al prófugo de Puigdemont que ha dicho que de momento él no va a cerrar el acuerdo. Lógicamente si hoy está cerrado con Esquerra querrá hacerlo otro día para que tenga primeras planas. Pero lo mejor de todo esto, amigos, es la rebelión judicial que se está produciendo. La sociedad española, la mitad de la sociedad española que defiende el Estado de Derecho, ha dicho que no se va a rendir ante el sátrapa de la Moncloa. Dice no al golpe de Estado, no a la destrucción de España y no al cambio de régimen constitucional. Quiero ponerles un vídeo, amigos, de un juez en el cual yo creo que hace una descripción perfecta. Una descripción perfecta porque dice cuando a los presidiarios se les saca la calle y a los que defienden las leyes se les persigue, es el fin de la democracia. Escúchenlo. Se libera a los presidiarios, se hace regresar a los exiliados, se invalidan las sentencias judiciales. Cuando esto sucede no hay nadie que no comprenda que eso es el colapso total de tal Estado. Donde esto acontece nadie hay que confíe en esperanza alguna de salvación. Muchas gracias. Pues ahí lo tenemos, amigos. Es que es perfectamente lo que se está convenciendo. Estamos viendo a las claras como estos tipos quieren hacer papel mojado de las sentencias y del Estado de Derecho. Y es más, es que es más, amigos, es todavía más. Cuando Sánchez quiere indultar a aquellos que utilizaron la violencia máxima contra las fuerzas de seguridad del Estado. Aquellos que la Unión Europea los considera terroristas como son los CDR. Quiere también indultarlos. Es la infamia sobre la infamia. Y ustedes pensarán, ¿qué va a pasar? Pues yo creo, amigos, que lo único que tenemos que hacer, lo único que nos queda es la nación. Y atención, que Sánchez se ha olvidado de que no solo va a indultar al que dio un golpe de Estado, sino a aquellos que intentaban matar policías cuando lo estaban dando. Vamos a ver las siguientes imágenes. Nos han tirado lavadoras, hornos, picos, palas, hachas, de todo, de todo, de todo. Rodamientos, tornillos, nos han atacado con motosierras, con motosierras. Pues bueno, es una puta locura esto. Y se queda toda la noche. Hay un montón de compañeros heridos, se iban quedando inconscientes, con manos rotas, brazos rotos. Esto es una puta locura. Un puto infierno, tío. Nos hemos pasado putas. A esos Sánchez vas a indultar también. A los que querían directamente matar con una motosierra a policías. A esos también los vas a indultar. ¿Y eso se llama progresismo? No, amigos, esto se llama marxismo, en grado sumo. Y cuando vemos las noticias de Hispanoamérica, vemos que pasa en todos lados lo mismo. Sánchez, por medio de la usurpación de las instituciones, principalmente de las judiciales, está dando un golpe de Estado. Y está dando un golpe de Estado quitando, digamos, o dejándolas sin contenido a las instituciones. Quedando solo una institución. Él domina el Ejecutivo, domina el Legislativo y quiere dominar el judicial. Y para eso ha metido a Pompido, que un día tendrá que pagar ante la historia y ante la ley. Pero hemos visto, amigos, que el Consejo General del Poder Judicial se está revelando. Está en una batalla campal contra Pedro Sánchez. No quiere, no se va a poner de rodillas ante el sátrapa de la Moncloa. Y hemos visto como, ocho, atención, amigos, que esto es muy importante. Porque es el Consejo General del Poder Judicial que se pone pie de guerra contra el golpe de Estado de Sánchez. A ver si despierta a Europa, que son el Poder Judicial, va a hacer un consejo, o sea, una reunión extraordinaria el próximo lunes, en la que directamente quieren aprobar una declaración institucional en contra de la ley de amnistía. Y a ver si se entera la gente que la ley de amnistía significa el fin del Estado de Derecho, y el fin de la Constitución y el fin del régimen. Y el principio de la dictadura en manos de Pedro Sánchez. Estamos hablando que directamente, amigos, ha dicho el Consejo General del Poder Judicial, esos ocho vocales, que son la mayoría, que es la abolición del Estado de Derecho. Haciendo de las leyes papel mojado, de las sentencias papel mojado. Eso es lo que está pretendiendo Pedro Sánchez. Y además ha dicho algo muy importante, amigos, ha dicho algo muy importante en todo esto. ¿Cómo que usted va a aprobar una amnistía anticonstitucional? ¿Por el bien de España y para evitar que un partido de ideología contraria pueda gobernar? Eso es el manual, amigos. Es el manual del dictadorzuelo. Del típico dictadorzuelo saca mantecas. Y eso es lo que dijo Pedro Sánchez el sábado. Si es que es un escándalo sin precedentes, amigos. Y esto tiene que ir a más. Porque en España, señores de Europa, el Poder Judicial, el órgano de gobierno del Poder Judicial, está en pie de guerra ante un golpe de Estado. A ver si reaccionan, como reaccionaron con Rumanía, como reaccionaron con Polonia, o como reaccionaron con Hungría, ¿eh? ¿Vonderlayen? ¿Inecta? Pero es más, amigos, en todo esto, en todo esto, tenemos que tener en cuenta que ya los partidos, ya las asociaciones cívicas, ya la calle empieza a estar tomada por la derecha. Los patriotas no se quieren poner de rodillas. Y hoy, amigos, vamos a ver un programa especial, por una sencilla razón. Vamos a estar viendo también el desastre migratorio y hablaremos del negocio de la inmigración. 32.000 millones de euros es el negocio de la inmigración. ¿Qué ONGs del Partido Socialista y de la izquierda se llevan estos 32.000 millones de euros? ¿Quién está sacando tanto rédito de nuestros impuestos y, sobre todo, de la desgracia de la inmigración?